y argumentos con ARC. Esta es la opción de poder pasar desde el docker build parámetros y argumentos a la creación del contenedor. Con ARC definimos argumentos que luego se pueden mandar con build ARC. Es bastante sencillo. Cuando queráis crear imágenes, pensad si esto puede ser útil. Por ejemplo, puedes tener un docker file donde dependiendo del entorno haga unas cosas u otras y entonces se lo puedes mandar por parámetro. O un entry point. También que funcione de una forma diferente en función de argumentos. Eso sería más con variables de entorno.